El viento ha sido incontrolable, la pelota llega así jugada. Vean que lo deja parado a los dos defensores, llega, levantó la vista ahora. Lo están buscando a Cámpora, falla el defensor de San Lorenzo y Cámpora con la pierna derecha es quien marca el tercer gol. Ay, que falla del defensor de San Lorenzo, no llegaba de ninguna manera a esa pelota. Y le permite entonces a Cámpora hacer lo que tanta gente de Racing esperaba, un gol. Gol número 40 para Cámpora en su carrera a nivel local y el primero a nivel...